Si el Código del 75 valoró el trabajo doméstico, el proyecto de Código de Familias de este año 2022 está dando un valor económico al trabajo doméstico y de cuidado, que todavía, pese a todo lo avanzado, tiene rostro de mujer en nuestro país. Y está diciendo que las relaciones, los roles sexistas que todavía se pueden mantener dentro de las relaciones de pareja, no pueden generar desigualdades, no pueden generar asimetrías. Ese es el artículo 212 del proyecto de Código de las Familias. Es decir, cuando uno compara se da cuenta que hay una proyección superior, un salto importante, sobre todo por los efectos que genera. No nos hemos quedado solo en un pronunciamiento ético, sino que estamos irrumpiendo a consecuencias que esto puede tener, tanto en la relación propiamente de la pareja, ya sea como matrimonio o como unión, e incluso las consecuencias que va a tener ante las separaciones y los divorcios, con figuras importantes, como el perfeccionamiento de la figura de la pensión al escónyuge vulnerable, como la compensación económica, como las atribuciones preferentes sobre determinados bienes, en dependencia de las circunstancias de vulnerabilidad que puedan tener las personas, que sobre todo se han dedicado al trabajo doméstico y de cuidado. Por solo poner un ejemplo comparativo entre el Código Vigente y el proyecto de Código de las Familias. Yo recuerdo cuando el Código del 75, por ejemplo, que ya se establecía ahí que ante dos solicitudes de trabajo, un hombre y una mujer, la prioridad era para la mujer, en determinadas profesiones, oficios, etcétera. Pero hoy evidentemente el salto es mucho mayor. ¿Consideras que están todos los derechos de la mujer en Cuba a largo plazo, luchados durante tantos años, están recogidos? ¿Cómo no? Mira, también hay una cosa importante. ¿Quién garantiza eso? Hay una cosa importante. El Código de la Familia Vigente, al responder a su momento histórico, también nos está dando, es decir, un modelo familiar de una familia llamada tradicional o clásica, heterosexual, nuclear, del mamá, papá y nene. Este código irrumpe desde otra perspectiva, desde la diversidad de los modelos familiares, desde la inclusión, con la fortaleza que le da la coherencia que tiene que tener con el texto constitucional. Bien, y eso es muy importante, que ahora estamos viendo a las mujeres en toda su biodiversidad. Aquí están no solo las mujeres heterosexuales o que viven en familias nucleares. Aquí están las mujeres lesbianas, están las mujeres trans, están las mujeres que asumen solas las crianzas de sus hijos, están las abuelas, las tías, están las que no tienen hijos y son cuidadoras, están las mujeres en situaciones de discapacidad. Es decir, en toda su diversidad y las instituciones jurídicos familiares no tienen límites para que ellas puedan acceder. Eso es un principio importantísimo, que no haya límites por condiciones humanas, por circunstancias personales, que limiten el acceso a los derechos, porque también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos reconociendo derechos, también estamos abriendo el ámbito para exigir los deberes. Entonces, son cuestiones de mucha importancia en el orden familiar. Aquí en el proyecto de código de la familia se habla de esa distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidado, del respeto que tiene que existir a la decisión de la pareja para decidir sobre el momento que tienen sus hijos, la cantidad, y en última instancia siempre proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, porque aquí lo estamos viendo, los derechos de las personas en general y de las mujeres en particular en el ámbito familiar. Y estos son elementos importantes, los derechos sexuales y reproductivos. En materia filiatoria se incorpora, por ejemplo, la posibilidad de cambiar el orden de los apellidos, las familias multiparentales, todo lo relacionado con la gestación solidaria y toda la protección que tiene esta institución, en las relaciones parentales. Y hemos pasado tanto tiempo en nuestro país trabajando por una responsabilidad paterna que implica una responsabilidad compartida, solidaria. También eso es parte de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Y bueno, aquí tenemos a Julio, que es todo un experto en el impacto que tienen los hombres. Todas estas luchas. Como los cambia a ellos también. Como los cambia a ellos también. Se está proponiendo una guardia y cuidado compartida siempre que sea posible. En materia de matrimonios y uniones, nosotros, el Código de Familia del 75 le dio una magnitud especial a la unión de hecho afectiva. Pero para su momento histórico, para que tuviera efectos jurídicos, la convertía en matrimonio. Ya fuera porque la persona se casaba con efectos retroactivos o porque ante separaciones o muerte la reconocía judicialmente pero la convertía en matrimonio. Ahora no. Ahora la unión de hecho afectiva es reconocida como tal y tiene la posibilidad de instrumentarse. Tiene la posibilidad también de reconocerse como unión y eso tiene efectos patrimoniales importantes. Y hay protecciones porque, por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad con el proyecto de escoger cuando nos vamos a casar qué régimen económico vamos a tener. Si el de comunidad, si el de separación o un régimen mixto. Pero eso no implica que va a haber desprotección para las personas vulnerables dentro de esa relación de pareja, sino que tiene que haber figuras que protejan. Incluso frente, porque es un elemento muy importante, del que tampoco voy a hablar porque aquí tenemos a nuestra doctora Clotilde Proveyer, que es el de la violencia, la protección frente a las situaciones de violencia familiar en sentido general, pero la violencia de género en el ámbito familiar y cómo se transversaliza en todo el proyecto. Hay una prohibición del matrimonio infantil, es algo que se ha tratado aquí en las mesas redondas, pero que también es parte de la lucha por la igualdad porque son las niñas las principales víctimas de esta situación. Es decir, cuando pudiera estar hablando sin parar de todos los elementos que se incorporan en el proyecto. Es decir, somos privilegiadas dentro de ellos. Yo pienso que sí. Y este es el resultado de las luchas de todas nuestras mujeres.